El título dice PIN para arriba. PIN para arriba. PIN porque es poquito. El índec. La industria creció 6,6% en junio, pero cerró el semestre casi igual, sin variación. Los números son impulsados por la producción automotriz. Pero por el otro lado, diferentes sectores siguen en baja y el textil particularmente lleva una baja acumulada del 15% en lo que va del año. Si no fuera por la automotriz, no sé cómo andaríamos. Sí sabría cómo andaríamos mal. Sigue otro título. Cierra un diario, cae una lágrima en la sociedad. Creo que es una frase que resume porque después de 140 años de historia, deja de publicarse el Buenos Aires Herald, un semanario ceñero en la lucha de la defensa de los derechos humanos. Ayer se conoció la decisión por la cuenta de Twitter. Siempre se publicó en inglés y fue clave durante la última dictadura militar. Crisis en Venezuela. Vuelven a detener al líder opositor Leopoldo López, también Antonio Ledesma por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Se los llevaron en pijamas, estaban bajo arresto domiciliario. El chavismo dijo que no dio a conocer su nuevo paradero y que habían faltado a su palabra de llamar a la paz. Por eso se los llevaron quién sabe a dónde. Otro título. Demuestran que es sencillo hackear el voto electrónico. Por primera vez probaron legalmente lo fácil que es acceder a esos dispositivos en un encuentro de especialistas que se realiza anualmente en Las Vegas. Entre 10 minutos y una hora y media llegó el procedimiento desarrollado para encontrar la primera de las vulnerabilidades. Yo recuerdo que, bueno, no sé si este año o el año pasado, vino o charlamos con un especialista acá en el programa y decía que ya en Holanda y en algunos países nórdicos habían descartado. En la propia Alemania. En la propia Alemania habían descartado el voto electrónico, volvieron al papel por esta vulnerabilidad. Yo esta mañana también hablé con un especialista y le quiero aclarar que acá pusieron aparatos nuevos, o sea, estaban como estrenándolos y les llevó en algunos casos el más rápido 10 minutos. 10 minutos. El otro una hora y media. El tema es que uno dice, si se utiliza tanto el home banking, las claves, etcétera, ¿cómo no se puede con el voto? Bueno, me dieron explicaciones porque la base fundamental es que el voto no debe saberse de quién es. De quién es, claro, el secreto. El secreto. Pero bueno, es para hablar todo un programa, así que... Pero bueno, le encontraron la vuelta. Sí. Sí, sí. La ciencia avanza contra los incendios. En la CONAE hay varios desarrollos con el uso de satélites. Mejorarían las advertencias y las mediciones de siniestros. Más de 10.000 hectáreas se quemaron el año pasado y más de 1.000 en lo que va del año 2017. Mendiolasa finalmente relevó que el 80% de su basura es reciclable. Se hizo este diagnóstico, un estudio sobre la clasificación de residuos sólidos urbanos para conocer cuánta basura produce la población y de qué tipo. Es importante porque los tiempos van corriendo. Los organic cost incluyen restos de comida, poda de árboles y ropa vieja, 53% de total. Y un 42% puede recomponerse a través del abono o del compost. Es decir que es mucha la basura que se puede reciclar en... Mendiolasa no creo que sea tan diferente al resto del mundo, del mundo argentino. Sí, sí, sí. Y bueno, efectivamente el 80% se puede reciclar. O sea que tendría que trabajar en eso el Estado. Otro título. Así, los directores de los hospitales, investigados por la contaminación de las sábanas, dijeron que la ropa de cama no puede transmitir enfermedades. Asimismo revelaron que la incorrecta higienización de las manos produce más contagios. La verdad, me cuesta creerlo. Yo escuché a algunos infectólogos, unos infectólogos, que también le bajan el nivel, digamos, de importancia al tema de la ropa de cama como generador. O sea, si la lavaron, ¿cómo la lavaron? ¿Cuál sería el problema entonces? ¿Tanto escándalo que se armó? Dicen que el porcentaje es muy chico. Eso es lo que escuché de un infectólogo. Pero bueno, a lo mejor el infectólogo tiene sus intereses. Claro, pero ¿por qué tanto lío entonces? Sí, sí. Y porque llama la atención, porque dice que han encontrado hasta sábanas de dos plazas, entre las sábanas que iban a los hospitales. Y no hay cama de dos plazas en los hospitales. Los hospitales no. Claro. Seguimos. Si me dan, si me dan, un millón de dólares defiendo a Hitler. ¿Quién dijo eso? Víctor Stinfal, el presidente de Riestra, abogado polémico, defendió a personajes desde Carlos Tejeldín a Maradona. Hace cinco años el equipo que languidecía en la primera, hasta casi, casi en la B nacional, la antesala de la primera división. También está imputado por el tema de los chicos muertos en la fiesta electrónica, ¿no? Exactamente. En Buenos Aires. Exactamente, porque él era parte, dicen, de la organización. Exactamente. Esa fiesta. Y es el presidente o el hombre que está gerenciando el Deportivo Riestra y al que le echen la culpa de haber dado la orden y que abrían la puerta para la invasión de la calle. Ahora, uno se escandaliza con esto y no estaría mal. Sí, sí. Porque el trabajo de un abogado es defender hasta la peor calaña y garantizarle el juicio justo. Exactamente. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Muy amable, muy gentil.